Gente, salió el Viral Team 3, ya teníamos el original, el gamer y ahora tenemos el del interior La DNG Army, que esta semana se hizo re famosa, no sabés con qué Se destacan en ser unos mo... Soquetes Igual que siempre, la ecuación es simple Tres desempleados, un gordo, una pileta y dos culos Porque las mujeres no son nada más que un culo, los ponés en una casa y prendés una camarita Le voy al auto, me suqueo, le acabo en la boca, si hay quien se lo andaba chapando después ¿Quién? La gorda de henga ¡No! Disclaimer, los chistes sexuales en internet son humor nada más, sos un envidioso, real g forever Sí, no, no, los mejores, los 7 centímetros chicos, son mejores, mirá hasta los... Porque ahora sí, ya estás jugando demasiado con mis sentimientos y estoy con las piernitas cruzadas Así que por favor no juegues con mi pene a la distancia, jugá con él cuando tengas en la mano, todo lo que quieras Épico, gente A ver, yo te dejo que compartas mi Skype si vos me dejas compartir tu trasero con toda la Cosquarmy Toda, mirá que son 30.000 personas Bueno, ¿qué vas a hacer para deleitarnos? ¿Qué queréis que ponga? A ver, yo no sé dibujar No te oigo ¿Por qué no te oigo? La piba esta ni tenía el partner cuando se hizo conocida por esto, ahora tiene 200k, vamos a ver si realmente lo de Coscu influenció a pajeros o no ¿Te imaginas que la gente deliberadamente en tus streamings te saque capturas del culo y la suba a internet? Sí, porque es un culo nada más, no es nadie, es un culo, vamos Coscu instamalfoy Igualmente si sos mujer y querés disfrutar del nuevo viral team te traemos un ejemplo a seguir ¿Covid 19 o no existe? Porque bueno, yo tengo una teoría de que pueden llegar a no existir Ah, vos sabés que para mí, o sea, tipo, si hablamos de esto, estamos hablando seriamente Sí, 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 para mí no, tipo, no, o sea, todos los años se enferma gente de gripe, boludo y se muere igual Vámosla Mucha chica Este ignorante, ¿qué es esto? ¿1970? ¿Una película de Olmedo? No, 2020, pibes de 20 años, odio la humanidad Se pasaron las 10.000 muertes, son muchas las muertes también, lamentablemente Pero chupame el culo, María Laura, si en la DNG vivimos de joda Barbijo que están a 2 metros de distancia, respetando la cuarentena, loco La ronda de petes, mirá, 7 chavales alrededor de una mina, no es una ronda de petes porque pegan el pal Acá para demostrar que somos mejor que nadie, ¿se acuerdan de Viral Team besando nenas? Acá besamos nene, tatatatata A ver, fuera de joda, tenemos un Viral Team Generations, qué dolor en el alma A esta gente la escudan otros streamers justificándolos con inocencia No, porque la están repegando, son chicos buenos, vienen desde abajo Y siempre la misma pelotudez La gran parte del público que ve esta gente son pajeros y la otra gran parte son nenes Y con el ejemplo de la piba esta, que no lo puedo creer en serio Que en Google las imágenes de ella sean solo el culo porque es nada más que eso Es evidente que lo que dicen o hagan los influencia En serio boludo, eso de juntar a una piba entre 6 y 7 chabones Que parece una ronda de petes, qué asco Y todos los pajeros festejándolo Eh, si encima el chabón es el meme este de Instagram de El Instagram de la minita, pa Pase en el Instagram de la guacha algún moderador que lo busque, lo pase, por favor Tampoco tengo ningún mensaje que dar porque sé que el que está viendo esto tiene dos dedos de frente Para no necesitar que alguien le diga, che, esto está mal O es un pelotudo que no lo voy a cambiar de idea Así que esto del final es un por las dudas por si alguien no entendió el sarcasmo del principio Me piro, vampiro La guacha, vas a entender por qué se necesita su contacto, por qué se necesita un estado Y por qué hay que esperar a la guerra, a todas las dudas, a todas las dudas